Ese elemento que ustedes acaban de visualizar en el video anterior es este, en el cual cuando abres el switch la bobina del relevador cierra, manda la corriente, que diga, manda corriente arriba y se energiza, se energiza el relevador, cierra contacto y aquí está la corriente. Pero le está haciendo falta tierra para que arranque el motor y la tierra sale de este elemento que se llama amplificador, entonces puede ser que mandemos tierra directo al conector 2 y va a arrancar el flower, pero a máxima velocidad. Este es el que va a regular o el que regula la corriente para que arranque a velocidad que tú le marques con el control frontal del aire acondicionado. Quiero pensar que si es este porque realmente nunca me había fallado el control delantero del aire acondicionado, la bronca va a ser encontrarlo en que refaccionaria lo vamos a encontrar. Por eso, si yo lo aterrizo, arranca el motor.